Hola chicos que tal como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya tenemos el parche número 1 de la beta con cambios bastante interesantes sobre todo en la raza okra que es la que bueno mayormente se vio afectada con muchos cambios positivos buff al okra más que justo y necesario porque recuerden que en la anterior publicación en el dblog lo habían dejado bastante bastante mal desde mi punto de vista y no me había gustado y pues ese era un sentimiento de toda la comunidad al parecer en cama lo escuchó y bueno vamos a checar los cambios positivos en el okra a continuación no sin antes mandar un saludito muy especial a las primeras personas en comentar en mi vídeo anterior un saludito para esteban serrano álvaro palacio vargas guillermo mauricio parra paternina víctor l wilka y sergio alejandro gómez muy bien ya estamos aquí en la publicación donde podemos encontrar todos los detalles del parche número 1 así que vamos a empezar rápidamente con el primer apartado que es el sistema de comunicación en combate que fue implementado obviamente para mejorar la comunicación con nuestros aliados esto la verdad es que se agradece un montón porque bueno podemos decirle una manera más cómoda que se posicione en algún lado que invoque etcétera bueno ahí ustedes lo estarán probando en la beta y la verdad es algo que se agradece bastante no se le modifica tanto la posición como el tamaño del botón para poder utilizar dicho sistema y también se ha modificado el botón de las actitudes fuera de los combates un cambio minúsculo pero que obviamente mejora mucho la experiencia de jugador y ahora sí pasamos a lo interesante porque tenemos cambios en las razas y como pueden ver en pantalla prácticamente todos los cambios han sido en la raza ocra un buff bastante importante como les estaba comentando la gran mayoría de personas usuarios de esta clase se quejaban un montón al ver cómo modificaban los hechizos y prácticamente le reducirán el daño a todos ellos y bueno pues tenemos un cambio bastante importante que vamos a checar en estos momentos tenemos muchísimos hechizos afectados y el primero de ellos es la polémica flecha de gancho que como bien saben fue la causante de que le modificaran y le redujeran en su gran mayoría los daños a todos los hechizos del ocra pues bueno ahora le añaden una característica adicional un pequeño buff y es que ahora la atracción de las balizas hacia los enemigos pues también se puede realizar en diagonal además de que bueno lo que ya teníamos antes que también se podía en línea una mejora pequeña pero considerable teniendo en cuenta que ahora pues va a ser un poco más fácil posicionar las balizas alrededor de nuestros enemigos seguimos con baliza de recuerdo que bueno recuerden valga la redundancia antes ustedes la utilizaban sobre una baliza y al siguiente turno pues ustedes cambiaban de posición con ella y esta se eliminaba ahora modifican totalmente el efecto de este hechizo y lo hacen pues muchísimo mejor yo creo que ahora si que se va a utilizar obviamente mucho más eso si el cooldown es bastante alto pasa a 5 turnos si no estoy mal ahí lo estarán viendo ustedes en pantalla y bueno el hechizo permite invocar una baliza e inmediatamente cambiar posición con ella lo cual obviamente está muchísimo mejor puede utilizarse tanto para digamos ataque como para huida o sea está brutal a mi me encanta este nuevo hechizo de baliza de recuerdo tenemos cambios también en la flecha azotadora que ojo ya no va a ofrecer más bonos de potencia en el ocra en principio esto podría sonar a un nerf en toda la regla pero no se me asusten porque esta potencia perdida más adelante la vamos a ganar en otro hechizo ya existente también se ha añadido una línea de daños en el mejor elemento así que si tenemos por ejemplo más fuerza que todos los elementos restantes agilidad o inteligencia pues esta flecha azotadora va a causar daños directamente sobre el objetivo en este elemento yo creo que es algo que se va a aprovechar mucho más en los ocras que son de un solo elemento que son full fuerza inteligencia o agilidad y los híbridos pues digamos que no van a aprovechar tanto el daño pero bueno igual lo pueden utilizar también con las balizas porque también el efecto se va a replicar en todas ellas en cruz lo cual obviamente está brutal esto es una mejora significativa porque incluso también los ocras full fuerza van a tener sinergia con las balizas cosa que antes era inexistente así que bueno tenemos un hechizo nuevo ofensivo que sigue dando incurables con lo cual pues está brutal eso sí las incurables no se pueden aumentar del 15% pero yo creo que es una mejora en toda la regla para este nuevo hechizo de flecha azotadora y bueno pues díganme ustedes en la caja de comentarios hasta ahora que opinan de los cambios en el ocra continuamos con el siguiente hechizo esta vez de la rama elemental de tierra flecha de pelea que recibe un buff bastante importante porque ahora va a poder retirar puntos de movimiento fuera del estado guardián así que bueno no solamente los ocras de agilidad van a poder retirar puntos de movimiento fácil sino que también bueno lo tenemos en esta rama elemental como tal y en masa si tenemos el estado guardián se puede acumular dos veces o sea pueden retirar ustedes primero puntos de movimiento y tener el chance de volverlo a hacer con lo cual digamos que es un buff en toda la regla a este hechizo de flecha de pelea que está bastante bastante genial y atentos con el siguiente cambio en la flecha percutiente de la rama elemental de inteligencia tenemos un nuevo buff ya saben ustedes que este hechizo si ustedes lo usan sobre un objetivo que tenga más del 50% de vitalidad ejerce un daño adicional pues bueno le aplican un efecto nuevo y es que si ese objetivo está por debajo del 50% de puntos de vida le van a agregar un efecto de daño sufridos de un 5% adicional durante dos turnos se puede acumular dos veces está bastante genial un poquitito más de daño porque si es verdad que este hechizo solo se utilizaba cuando el objetivo tenía más de la mitad de la vida pero ahora pues con este cambio lo van a poder ustedes utilizar con incluso objetivos que ya estén muriendo o bueno por debajo de ese 50% lo cual obviamente se agradece un montón y bueno un buff pequeñito pero digamos que se agradece también bastante y por último tenemos dominio del arco que como no recibe un buff bastante importante si ustedes se preguntaban a dónde se fue la potencia perdida de la flecha azotadora pues bueno aquí la tenemos de vuelta se aumenta el bonus de potencia en el lanzador máximo hasta 300% y bueno es verdad que afecta en menor proporción a los aliados pero yo creo que es un cambio muy muy positivo porque ahora tenemos un hechizo dedicado a solo busteo y va a durar un poquito más entonces yo digo que está bastante bien ya les expliqué las razones por las cuales no me parecía que fuera bastante óptimo bustearse con la flecha azotadora pero bueno yo creo que esto la verdad lo van a agradecer muchísimo como los ocras por lo menos a mí me encantó y ahora vamos a pasar al único cambio de la raza pandagua en el hechizo embriaguez que bueno como bien saben antes curaba a los enemigos también ahora cuando ustedes lancen el túnel pues solamente lo va a hacer con el lanzador y sus aliados y bueno pues digamos que es más una corrección que un cambio como tal pasamos al siguiente apartado que es el de correcciones como pueden ver algunos hechizos pues bueno fueron arreglados cosa que se agradece un montón como por ejemplo liberación que ahora la distancia de empuje del hechizo pues se ha corregido y vuelve a los valores habituales lo mismo podríamos decir de la flecha cegante que antes no retiraba correctamente alcance en los niveles 5 y 6 y ahora sí que lo está haciendo y en la raza pandagua que teníamos como les estaba comentando bastantes bugs por ahí como por ejemplo karchan que si ustedes lo utilizaban al aire pues aumentaba el alcance considerablemente y ustedes podían lanzar un objetivo prácticamente al otro lado del mapa pues bueno que sepan que esto ya está corregido y ya no se va a poder utilizar en la beta obviamente esto era más que predecible que lo iban a arreglar así que bueno por el momento ya podemos decir que está solucionado tampoco se pueden utilizar hechizos cuando están estado portador hechizos comunes me refiero y poco más que comentar aquí con el estado karchan pasamos al siguiente que es licor ahora el hechizo sí que puede ejecutar correctamente los golpes críticos y la embriaguez que ya la tuvimos viendo anteriormente debería estar aquí todo el apartado completo pero bueno no sé yo si se empuja el pandagua cuando lleva un túnel ya no se activa normalmente una segunda línea de cura que también era un problema bastante molesto porque bueno los pandas estaban curando prácticamente hasta por respirar y ahora sí que lo corrigieron en estos momentos y bueno está bastante bien y por último ya para terminar el vídeo vamos a checar el apartado de varios donde tenemos algunos datos bastante interesantes como por ejemplo la corrección de la latencia con algunos hechizos como por ejemplo harana que la verdad era bastante molesto utilizarlo porque se pasaba prácticamente todo el turno y no lo podíamos probar digamos a plenitud así que se agradece un montón el logro relacionado con las misiones de los maestros del juego se valida correctamente bueno ahí lo tenemos y por último las pociones de forja magia y el set de cuculoides se han añadido al pnj de la beta que está brutal porque ahora sí que vamos a probar el set capterro junto con el cuculoide esperenlo próximamente en mi canal y también vamos a poder probar por fin la espada nueva porque no la habíamos probado porque precisamente no habían pociones para cambiarle el elemento que originalmente estaba en neutral y pues bueno chicos hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil esta información que es lo más importante déjenme en la caja de comentarios qué opinan de todos estos cambios creen que los cambios en el okra han sido lo suficientemente positivos desde mi punto de vista yo creo que sí han estado brutales y bueno yo creo que lo merecía porque la verdad el okra es una de las razas más olvidadas del juego por lo menos en algún apartado en específico como el pvp así que chicos espero verlos en un próximo vídeo que tengan un excelente día bye bye no 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 no